Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Yeezy y en el vídeo de hoy te voy a analizar un evento que es extraordinario y se ha desbloqueado el día de hoy en la mayoría de los servidores. Es un evento en el cual nosotros vamos a poder elegir a uno de los personajes premium del juego para intentar obtenerlo de la manera free to play que más nos gusta a nosotros a través de la suerte que tanto desespera a muchos de los jugadores. Les vamos a presentar toda la información de ese evento, vamos a analizar los personajes que tenemos dentro de él y te voy a decir sin duda cuál es la mejor opción a por quién deberías ir de esas opciones que barajamos. Pero antes que nada ya sabes que quiero agradecer a los miembros del canal su constante apoyo, sin ellos nada de esto sería posible. Así que Lara, Antonio, David, Mezturasi, Christopher, Juan Camilo, Jerry Camus, Kevin, Matelo y Matamonjos muchísimas gracias por vuestro apoyo al canal. Además, sabed que si sois miembros del canal vais a tener una revisión de vuestra cuenta totalmente gratuita y además la sacaremos por YouTube. Os voy a dar los mejores consejos, voy a revisar todo, os voy a mejorar la cuenta, os voy a ayudar a hacer las alineaciones más OP, todo por el simple hecho de ser miembro del canal. Si tú también quieres serlo, lo único que tienes que hacer es dar al botón unirse que está al lado del botón o suscribirse en cualquiera de los vídeos o en mi canal. Así que muchísimas gracias a todos estos miembros. Estamos ya en el evento Máquina de Deseos Afortunada, un evento que creemos que va a ser recurrente a lo largo del tiempo de Tokyo Ghoul. Va a venir en más ocasiones, pero la verdad es que es un evento cortito, dura tres días, ¿vale? Con lo cual vamos a tener que estar muy atentos a él y las monedas que vayamos consiguiendo en este evento no se pueden guardar. Primer consejo, primera cuestión que es muy importante. Por favor, todos los que estáis viendo este vídeo, las monedas no se guardan de un evento de Máquina de Deseos Afortunada para otro, ¿vale? Tenéis que gastarlas sí o sí. Si las guardamos nos van a transformar estas monedas en diamantes, con lo cual estaríamos perdiendo la gran oportunidad de conseguir algunas de estas recompensas. No merece la pena guardar las monedas porque te la van a convertir en, imagínate, tengo 20 monedas, pues 20 diamantes voy a perder unas recompensas extraordinarias que serían cualquiera de estas del Pozo de los Deseos, incluido el Gran Premio, obviamente, ¿vale? Esta es la primera gran cuestión que queremos analizar. Lo segundo, si veis aquí, bueno, vamos a poder usar estas monedas para hacer deseos y obtener recompensas. Debemos especificar el Gran Premio de la Máquina antes de hacer nuestra primera tirada, es lo que vamos a analizar en este vídeo. Después de obtener el Gran Premio de la Máquina de Deseos, puedes reiniciar el Pozo de Premios y los premios se van a actualizar. Si tienes mucha suerte y te toca la primera, puedes reiniciar otra vez, no tienes por qué obtener los premios que están alrededor. Cuántas más veces se desee en un solo Pozo de Premios de la Máquina de Deseos, más monedas de deseos se consumirán. Vamos a ver que se va a ir incrementando y al final del evento las monedas de deseos no utilizadas se convertirán en diamantes equivalentes, con lo cual no se pueden guardar esto, tremenda F, no las guardéis, no es como los tickets, no que podemos nosotros conservarlos de uno para otro. Solo puedes reiniciar después de obtener el Gran Premio de Deseos, ¿vale? Esto es una de las cuestiones más básicas y que todos debéis conocer. Bueno, vamos a ver aquí que nos van a dar algunas recompensas adicionales por el tema de la invocación de este Pozo de Deseos. Vamos desde lo más básico que van a ser 5 conejitos de oro. Si 20 veces invocamos aquí en esta máquina, pues 400 diamantes, 3 pilas de gran energía. Vamos a tener también tickets para los banners especiales, no para el carnaval. Protómeros, las potencias para ese damero de 3 en raya. Y veis que al final del todo, pues si invocamos muchas veces nos van a empezar a dar los tokens de avance de pasiva. 1, 2 y 3, ¿vale? Si invocas 120, 140, 160 veces. A partir de aquí serían avances de habilidades activas, ¿vale? Bueno, pues esta máquina es muy importante, pero, 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 aquí vamos a tener el gran problema de qué elegir. Porque tenemos personajes que son exclusivos de pago o que ni siquiera están en ningún sitio del pool, ¿vale? Solo se van a poder conseguir en esta máquina de deseos. Tenemos dos personajes como son Ryoko, como es Itori, que no están en ningún apartado del juego. No se pueden ni siquiera comprar. Mientras que, por ejemplo, ya sabéis que este Kishou Arima de Fuerza sí está en uno de los packs. Igual que Hinami, que se puede conseguir tanto por Doneta como en el evento de carnaval. Y este Renji, que también está de manera exclusiva. Kotaro Amon sí que está en el pool, con lo cual, esto es el primer descarte que tenemos que hacer. No vayáis a por Kotaro Amon porque nos puede salir en invocaciones. El resto de los premios, pues hay cosas que están más o menos bien y más o menos mal. Una piedra, un token de avance de pasiva, un token de avance de habilidad activa. Célula universal, esto que es para mejorar, si no me equivoco, el tema de las células UR-RC. Luego tenemos lo mismo para mejorar las células UR. Ya haré un vídeo específico para comentar estos temas porque es muy caro mejorar las células R-C-U-R y es muy específico como debe hacerse, pero bueno, ya os lo contaré en un vídeo específico que la mayoría de las cuentas no estamos en ese punto. Luego nos van a dar estos tickets para abrir los vínculos de la Amistad Supremos, que nos dan un 10% más de ataque y un 10% menos de daño. Tendríamos un potencial a nivel 6 aleatorio y 20.000 diamantes. Entonces, yo descartaría la célula universal, el metanúcleo y las dos insignias porque estos elementos se pueden farmear, ¿vale? Son farmeables. Al igual que la potencia aleatoria de nivel 6. Están saliendo algunos eventos como en el carnaval donde en la tienda podemos conseguir algunos potenciales. Si vamos consiguiendo muchos potenciales, los vamos a poder transformar en uno de nivel superior. O sea, por ejemplo, 5 de nivel 3 lo podemos transformar a uno de nivel 4. Con lo cual, lo que sería farmeable, aunque sea caro, aunque sea bueno, yo no me iría por ello. Yo descartaría ya así de primeras este personaje, ¿vale? Descartaríamos a Kotaro Amon, descartaríamos las células, los metanúcleos, las insignias y el potencial. Tendremos que hablar del cristal de aumento universal, tanto de habilidad pasiva como de activa, como de los 20.000 diamantes, ¿vale? ¿Qué pasa con los 20.000 diamantes? ¿Nos daría para hacer 3 tiradas de Kishou Arima en carnaval o nos iríamos hasta las casi 7 tiradas de un banner exclusivo? ¿No? Por ejemplo, Ayato o el búho. ¿Con 7 tiradas en un banner exclusivo nos garantizamos a un personaje? Yo te diría que quizá no. Y con 3 tiradas de Kishou Arima, pues lo mismo. Yo solo elegiría los diamantes en el caso de que vayas por 70 tiradas en el banner de carnaval de Kishou Arima y necesites llegar al cofre de 100, ¿vale? Yo elegiría los diamantes si estás en esa situación. ¿Qué pasa con el tema de los tokens? Bueno, son dos premios que la verdad merecen la pena, pero los están dando también por el inicio de sesión. Se pueden destinar a cualquier personaje, pero nos los está dando el juego en el inicio de sesión. Y aquí hay personajes que no vamos a poder conseguir de ninguna otra manera, ni inicio de sesión de momento, ni banners, ni nada. Con lo cual, yo también pienso que descartaría estos dos tokens. Y me iría por algunos de los personajes más exclusivos. Entonces, nos quedan varias opciones. Nos queda este Kishou Arima de Fuerza, nos queda Hinami, nos queda Ryoko, nos queda Renji y nos queda Hitori. Vamos a analizar los personajes. Te voy a contar, yo creo, cuál sería mi conclusión final sobre cada uno de ellos. Voy a empezar analizando este Kishou Arima de Fuerza. Sabemos que es el único, yo creo, gran DPS que tenemos en esta facción, en este atributo de Fuerza. Va a tener unos grandes atributos el personaje, va a pegar bastante. Y además, dentro de sus habilidades, incluso se nos va a garantizar que muchas de estas acciones se conviertan en críticos. Sus habilidades activas. Bueno, vamos ahí con una de una estrella. Y se inflige daño de ultracuchilla afilada, igual al 215% del ataque al objetivo enemigo. Ultracuchilla que es, bueno, ignora la tasa de bloqueo del objetivo al atacar. Invalida el efecto pasivo del objetivo durante un turno. Al mismo tiempo, dispersa aleatoriamente un efecto de buff en el objetivo, ¿vale? Va a hacer varias cosas. Va a ignorar la tasa de bloqueo, es decir, un daño que no se puede bloquear. Invalida el efecto pasivo del objetivo durante un turno. Esto es OP, ¿vale? Súper bueno. A nivel 2, vemos que mejora el porcentaje. Pero vemos que no cambia ninguno de los efectos adicionales. A nivel 3, mejora el porcentaje. Y vemos que tampoco cambia ninguno de los efectos. Así que este personaje es un gran DPS que además hace que los rivales se queden desnudos de pasivas. Solo con su habilidad activa. ¿Vale? Con su habilidad activa. En cuanto a sus pasivas, se va a ir añadiendo ese efecto de relámpago que dice que sus habilidades activas infligen un 7% más de daño. Además, por cada personaje de la CCG de tu lado, el atributo básico de todos los aliados aumentará un 5% hasta un 20%. Bueno, la verdad es que dependiendo cuántas copias tengamos de este personaje, va a ir mejorando mucho en todas sus habilidades. En la primera, en la de desbloqueo del personaje, dice que cuando nuestro personaje CCG usa habilidades activas, se le dará una capa de relámpago. Lo que estamos hablando de la mejora de las habilidades activas en un 7% de daño. Que se pueden acumular hasta 5 veces. Esto escalaría hasta un 35%. Cuando el número de capas de relámpago alcance el límite superior, es decir 5, la habilidad activa definitiva causará un golpe crítico a mayores. Y el daño del golpe crítico aumentará en un 30%. Una vez causado el daño, se reducirá en 5 capas de tronos y relámpagos. Vuelve a resetearse, vuelve a empezar. Esto, buen ardo. ¿Vale? Buen ardo el efecto de Kishou Arima. Voy a dar mi opinión luego al final sobre 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? O sea, analizamos a los personajes y luego te diría yo a por qué iría. Está analizado Kishou Arima. Tienes que comprender que es un pegador. ¿Vale? Es un personaje DPS que además, si le sabemos combinar bien, va a ir pegando cada vez más y más y va a bufar a nuestros aliados de la CCG. Comprendido este personaje, sabed que a una copia vamos a tener el relámpago, que además es la que se desbloquea con su potencial, con lo cual estaría OP. Vamos a poder construir un Kishou Arima de fuerza muy bueno solo con este personaje, solo con un dupe. Si le sacamos otro, vamos a añadir este que por cada personaje de la CCG de tu lado, el atributo básico de todos los aliados aumentará en un 5% hasta un 20%, ¿vale? Si tenemos a todos de la CCG. Es bastante buena esta segunda pasiva también, pero que sepáis que con la primera pasiva ya hace todo lo que tiene que hacer. Ya va a funcionar bastante bien. Es obvio que si le llevamos hasta la cuarta, la de persecución, dice que cuando termina tu turno, infliges cuchilla, que es un daño del 190% del ataque al personaje enemigo con los puntos de vida más bajos. Pues esto sería también muy bueno, ¿no? Combinable con otros personajes con ataques fuera de turno o algo así, pues sería muy bueno, pero no lo vamos a poder llevar a 4 de una. Con lo cual, sabéis que relámpago ya es una muy buena pasiva y que además es la pasiva del potencial, que nosotros la vamos a poder mejorar. Con lo cual, con un solo personaje ya vamos a tener un Kishou Arima que va a poder hacer muchas cosas dentro de una batalla. Nos vamos con Hinami. Ya sabemos que es el único healer del juego que además hace un buen poco de daño. Va a hacer un porcentaje de daño de perforación al objetivo enemigo, single target, y recupera a todos los aliados un valor igual al 40% del daño que haya hecho. El daño suyo es de perforación, que ignora la defensa del objetivo. Va a ir escalando este porcentaje de daño, pero no va a tener ningún efecto añadido por tener una carta de 2 o 3 estrellas. Su primera pasiva, es decir, si no tenemos al personaje y lo desbloqueamos, dice que cuando termina tu turno, si has usado una habilidad durante ese turno, recupera a todos los aliados unos puntos de vida iguales al 150% de tu ataque. Con lo cual, en sus células UR vamos a tener que buscarle defensa y ataque. Yo pienso, ¿eh? ¿Vale? Para que haga más daño y recuperemos más vida. Es un buen personaje también solo por desbloquearlo. El tema de sacar más dupes, recordad, se puede elegir en una tarjeta que nos puede tocar en el carnaval, con lo cual a lo mejor ya muchos de vosotros tenéis una Hinami y podríais subirle una estrellita de pasiva. La segunda es dispersar. Cuando tus puntos de vida actuales están por encima del 80%, tu curación aumenta en un 30% y tu daño infligido aumenta en un 20%. Esto es buenísimo, ¿vale? Buenísimo. Aumenta la curación en un 30%, imaginaros, ¿eh? Esto se va a notar bastante. Y si ya tienes dos y vas a por la tercera, infligir WIC, cura todo tu equipo en un 5% de los puntos de vida perdidos, ¿vale? También va todo en ese sentido de la máxima cureta posible. Permitidme que vaya a Hinami para enseñaros el tema del potencial. El potencial tendría que ver, ¿vale? Con la recuperación de vida, con esta habilidad de recuperación de vida. Sería su cuarta pasiva. Recuperación de vida, cuarta pasiva. Con lo cual, esto también es un problema. No vais a poder activar el potencial si es vuestra primera o segunda Hinami. Vais a tener que esperar a tener varias estrellas, a tener tres estrellas de este personaje para poder activar el potencial. Esto sería una de las cuestiones que podríamos decir negativas del personaje, ¿vale? Respecto a Kishou Arima. Vamos a tener que esperar para activar el potencial que no solo mejora una de las habilidades, sino que además desbloquea ese damero en el cual podemos poner mucha más defensa, mucha más vida o mucho más ataque. Pros y contras de Hinami. Que luego al final de las conclusiones te diré dónde la sitúa. Nos vamos con este personaje, con Ryoko, madre de Hinami, que veis ahí que es de técnica, es verde y estará en Anteiku. Nos vamos a ir a sus habilidades activas. Reduce tu daño recibido en un 20% y te añade la pose ultra égida a este personaje. Seguro que lo habéis visto en algunos stages. Es como que se protege a ella misma, ¿vale? Durante un turno, ultra égida dirige el 100% del daño recibido por aliados al personaje con égida activa. Cuando haya más de una égida en juego, solo se contará la más reciente. Es decir, si sacas dos tarjetas, solo te va a contar la más reciente. Si tenemos una carta de dos estrellas, reduce el daño recibido en un 20% por dos turnos. Durante un turno, carta de dos estrellas, dos turnos, y te hace asumir la pose ultra égida. Dirige el 100% del daño recibido por los aliados al personaje. Blablabla. Con tres estrellas, reduce el daño recibido en un 30% por esos mismos dos turnos. Y aquí, lo mismo, ¿vale? Veis que es como una especie de muro que para el daño, por así decirlo, ¿vale? Sería un tanque que va a reducir el daño recibido y que además, pues bueno, va a dirigir el daño recibido por los aliados al personaje con la égida, que sería este. Si nos vamos a sus pasivas, es su primera pasiva por sacar al personaje. Ataque extra. Cuando termina tu turno, inflige un daño equivalente al 200% del ataque a un enemigo aleatorio. Si has activado el efecto de égida, es decir, si has sacado su carta en el último turno, o eres el único miembro superviviente de tu equipo. Un poco lo que haría Uta, ¿vale? Uta. Esto, pues bueno, es un ataque que no va a hacer muchísimo daño. No os esperéis que vaya a Ryoko one-shotear a nadie. Aumento de ataque grupal, perdón, su segunda pasiva. Incluido suplente. Aumenta los atributos relacionados con el ataque de personajes de Anteiku en un 15%, la tasa de robo de vida en un 20% y el daño infligido aumenta en un 40% cuando tus puntos de vida superan el 80%. Esto es brutal. Esta es su mejor pasiva. La mila del ataque esta no me gusta, me gusta la del aumento de ataque grupal. Con lo cual vamos a necesitar dos Ryokos para tener esta pasiva. Esto, obvio, también es un problema. De momento no hay ninguna manera de conseguir a Ryoko. Con lo cual, pues bueno, la podríamos utilizar muy situacionalmente, pero tendríamos que ir a por su segundo dupe para realmente sacar todo el potencial de reducción de daño y de aumento de unas estadísticas brutales. ¿Qué pasa con el tema de Anteiku? Pues obviamente vamos a tener personajes de Anteiku ultramamadísimos. El principal de ellos, ya sabéis que es nuestro Ken Kaneki. Imaginaros con todo el bosteo que le va a dar Ryoko. Va a convertirse todavía en un ultra mega pegador más bestia todavía. Otro de los personajes que tenemos por Anteiku sería Touka, que también le va a venir muy bien la combinación con Ryoko. Tenemos al perro negro. Si seguimos mirando personajes que puedan ganar este bosteo, pues haría buena chance también con Hinami. Le va a aumentar el ataque, con lo cual va a curar más esa Hinami. Bueno, pues de los que tenemos nosotros en las cuentas mamadísimos, yo creo que esos serían los principales. Porque el resto, en Gkoma yo creo que ya se utiliza un poquito menos. Y por aquí ya, yo creo que ya habríamos llegado al final de los que son los principales. Los SSR, porque luego tendremos algunos de los otros que obviamente no vamos a utilizar. Pero más o menos haría match con esos personajes que te estoy contando. Pro, pues que tiene una segunda pasiva que es brutal. Que además va a reducir mucho el daño que recibamos. Pero es que no vamos a poder conseguir su segundo dupe. Solo vamos a poder conseguir, a no ser que metáis muchísimas monedas, lo cual significaría muchísimo dinero, una segunda Ryoko en este evento. Con lo cual, un poco luces y sombras. Aquí ya sí que notaríamos más esa falta de un segundo dupe que realmente sacaría todo el potencial a Ryoko. Con lo cual, bueno, opción destacable, pero todavía no para usar. Yo esto sería más pensando en el futuro. Pero bueno, luego ya calificaremos todo esto. Saltamos a otro personaje como es Renji Yomo, este guerrero taciturno. Para analizarlo, vemos que es de velocidad, que es de Anteiku. Pero recordad que no vamos a poder sacar a quizás muchos personajes en esta máquina de deseos. Lo digo por el tema de Ryoko que acabamos de analizar. Y vemos que va a tener unas habilidades activas que dice inflige daño de punto débil igual al 210% del ataque al objetivo enemigo y el target por esta parte. Punto débil, si el objetivo tiene debuff, este daño aumenta en un 15%. Aquí mejora el porcentaje, no cambia el segundo efecto. Mejora el porcentaje, pero no cambia ese efecto. Si nos vamos al tema de sus pasivas, dice incluido suplente. Puntos de vida máximo de los personajes aliados con el atributo de velocidad aumentan un 15%. Por ejemplo, esto le vendría muy bien a Uta, a Kaneki. Los atributos relacionados con el ataque de todos los aliados aumentan un 10%. Infligir weak o toca un 10% de energía. ¿Qué pasa con Renji Yomo? Pues es el mejor suplente, quizá uno de los mejores suplentes que nosotros podamos poner. Porque va a bostear a esos personajes de velocidad y va a dar atributos relacionados con el ataque en un 10% para todos los aliados. ¿Qué pasa? Lo mismo, necesitaríamos dos dupes para realmente que fuese para todos. Porque si no, tendríamos que hacer una alineación muy específica de velocidad. Y no serviría para otros atributos. Necesitaríamos un segundo dupe para realmente tener todos esos atributos de ataque aumentados en un 10%. Luego, si seguimos avanzando, antes de que un personaje enemigo lance una habilidad, reduce todos sus atributos en un 3% durante el resto del turno. Efecto acumulable. Con lo cual, ya sabemos que Renji es uno de los mejores suplentes que hay para que nos otorgue todos estos efectos. Pero necesitaríamos lo mismo, también dos copias para que nos dé los aumentos de ataque para todos. Para poder utilizarlo en todas las mazmorras con una alineación un poco libre. Si no, vamos a vernos bastante limitados a los atributos de velocidad simplemente por sacar al personaje. Ya hemos dicho que Kotaro Amon lo vamos a poder sacar invocando. Con lo cual, yo aquí no lo elegiría. Y nos quedaría la última opción que es Itori. Un personaje que lo mismo, no está en ningún apartado del juego. No está en el pool. No lo vamos a poder conseguir de ninguna manera. Que tiene un diseño espectacular. La verdad es que es guapísimo el diseño de este personaje. Y vamos a ver que es de fuerza. Y no tiene organización. Vamos a analizar sus habilidades activas. Aumenta los atributos básicos de todos los personajes salidos en un 10% durante un turno. Eliminando un debuff aleatorio para todo tu equipo. Es un poco, entenderme, parecido a lo que hace Renji. Pero en vez de desde el banco, desde la alineación, ocupando una carta. Es una gran buffer, ¿vale? Ya os dije que era una de las principales buffers que teníamos dentro del juego. Va a aumentar los atributos básicos de todos los personajes aliados en un 10% durante un turno. Eliminando un debuff aleatorio para todo nuestro equipo. Con su carta de dos estrellas, sigue aumentando esos atributos básicos en un 10%. Y va a otorgar inmunidad a todo tipo de debuffs durante dos turnos, ¿vale? Con lo cual, si son stage que duren a lo mejor tres turnos, podemos dejar de sacar sus cartas ya a partir de turno dos. Porque se va a mantener esto durante dos turnos. Eliminando un debuff aleatorio para todo tu equipo. Y a tres estrellas, aumenta los atributos básicos de todos los personajes en un 20% y otorga inmunidad durante tres turnos. Eliminando un debuff aleatorio, ¿vale? La verdad es que es un gran personaje. Muy específico para lo que tenemos que hacer. Quizá más destinado también a jefes o a organizar. Deberían hacer un buen poco de daño. En cuanto a sus pasivas, dice, los atributos básicos de los personajes del atributo de fuerza aliados aumentan en un 15%. Recordad que Renji lo haría para los de velocidad. Estamos hablando de personajes un poco parecidos. Su segunda pasiva, cuando comienza el combate, aumenta los niveles de habilidad de todos los personajes aliados del atributo de fuerza. También les otorga a todos nuestros personajes de fuerza el efecto de aumentar sus atributos relacionados con ataque en un 10% durante dos turnos. El efecto del wick es muy bueno. Lo entrar en estado de wick te recupera un 10% de tus puntos de vida perdidos. Pero bueno, solo sería para el personaje. 4 estrellas, cuando usas las habilidades, todos los aliados serán inmunes al efecto de wick durante un turno. Esto también buen ardo. Si el siguiente año infligir a todos los aliados, aumentará en un 20%. Infligidos por todos los aliados en un 20%. Necesitaríamos tener una victoria y bien subida a nivel 4 también para encontrar todo su potencial. Este sería un poco el análisis de los personajes que nos vamos a encontrar en esta máquina de los deseos. Veis que hay algunos que funcionan desde su primera pasiva y hay otros que funcionarían a partir de su segunda pasiva. A partir de aquí vamos a establecer nuestras conclusiones de los personajes que tenemos por aquí. Si no tenéis ninguno, pongamos la situación que no tenéis ninguno, yo iría sí o sí a por Hinami. Es el único personaje healer del juego, es único en su especie y vamos a necesitar de su concurrencia en muchos de los stages para poder aguantar, para poder ganar. Con lo cual, si no tienes ninguno de los personajes y tienes que ir de nuevas a por uno, vete 100% a por Hinami. Es una curadora que además hace daño, que vas a notar mucho su presencia dentro de una alineación. Hace un montón de cosas. Ataca, recupera vida y ya te digo, si luego la vas a poder ir subiendo de a poquitos, vas a ver cómo tanquea un montañazo con esa recuperación de vida. La vas a necesitar sí o sí. Con lo cual, esta para mí sería la opción número uno. A partir de aquí, si no tienes ningún personaje de daño en el tema rojo, yo iría, fijaros lo que os digo, iría a por este Kishou Arima de fuerza, antes que por los otros soportes. Yo iría a Hinami, me elegiría después, si ya tenéis a Hinami, me iría a por este personaje. Entonces, vais a notar como en muchas mazmorras vais a necesitar un personaje rojo que sea de daño. No tenemos ningún específico y este Kishou Arima, la verdad es que sus habilidades son muy buenas y hace un buen poco de daño. La verdad es que se nota cuando está este Kishou Arima rojo en el campo de batalla, porque además funciona desde su primera pasiva. El potencial se desbloquea con su primera pasiva y recordad que va a hacer que se quiten las pasivas de los rivales. Con lo cual, buenardísimo este Kishou Arima. A partir de ahí, imaginaros que ya tenéis Hinami, que habéis conseguido de alguna manera a este personaje, pues me iría ya a por otras de las opciones. Pero sin duda, esto sería la biblia de lo que tendréis que elegir en esta máquina de los deseos. Primero Hinami, yo luego elegiría este Kishou Arima de daño. No tenemos ninguno que sea específico en esta facción roja y además funciona desde su primer dupe, desde su primera pasiva. A partir de aquí, otras opciones imaginaros para el futuro. Yo ya sí me empezaría a fijar en Renji. Empezaría a construir un Renji ya desde el suplente para que nos empiece a bostear y nos empiece a aportar. Su segundo dupe ya va a ser maravilloso. Y entre Hitori y Ryoko, tengo varias dudas. Varias dudas, ¿eh? Yo fijaros que, no sé, iría primero a por Ryoko y luego a por Hitori. Ese sería un poco, teniendo en cuenta que son muy buenos personajes, pero Hitori necesitamos ocupar muchas de sus cartas para notar esos buffs. Mientras que, por ejemplo, Renji lo podemos poner de suplente y ya funcionaría. Y Ryoko me gusta mucho el tema del tanqueo y todas sus habilidades. Es verdad que vamos a necesitar una construcción de Ryoko un poco más aumentada, con dos dupes al menos. Pero bueno, la verdad es que es un personaje que le he visto en las batallas y me gusta mucho lo que hace. Y Tori me encanta, pero yo esperaría quizá a que salga en un banner o a que salga de alguna otra manera para irle construyendo de a pocos, ¿vale? Sirve solo para los de fuerza. Necesitamos, yo creo que, tener este cuarto dupe. No lo sé, me gusta más lo que hace Ryoko. Y es que Renji lo hace de suplente, con lo cual yo creo que aumenta las prestaciones de Hitori. Así que, para acabar el vídeo, te diría que la conclusión es, elige Hinami si no tienes. Yo me iría por el Kishou Arima pegador. Luego Renji. Entendedme, Renji es un personajazo, ¿eh? Quizá muchos preferís Kishou Arima, pero es que a mí me gustan los personajes que hagan daño. Me gustan los personajes DPS. Y este Kishou Arima, la verdad, es que pega bastante. Luego Renji. Cuarta opción, Ryoko. Quinto, me iría por Hitori. Solo elegiría los diamantes, ya os he dicho, si os faltan tres tiradas para llegar al cofre de los 100 de este carnaval. Ese es un poco el sentido de esta máquina de los deseos afortunada. Yo tengo ya a Hinami, tengo también este Kishou Arima. Quizá me empiece a construir un Renji a partir de este momento, ¿no? Para utilizarlo de suplente y que me pueda aportar a mi alineación. Bien, el resto de los premios que vamos a poder ir sacando, pues imaginaros, ¿no? Los más importantes, sin dudas, van a ser los 10 tickets de carnaval. Esto es, yo creo, como el segundo mejor premio que te puede tocar después del personaje central. A partir de ahí, los 5 tickets serían valorados en unos 3.000 diamantes, con lo cual los 10 tickets sería como un valor de 6.000 diamantes. Luego, lo mejor que te puede tocar son los 5.000 diamantes. Tendríamos dos premios de 3.000 diamantes o su equivalente, que son estos 5 tickets y propiamente los 3.000 diamantes. Y luego, pues tener suerte que te toquen los 1.000 diamantes o los tickets de invocación especiales, estos 5 y 5. Luego hay otros premios que son un poco más F. Los protómeros, pues bueno, están bien, pero nada especial. Los chips que se pueden conseguir en las arenas de cada uno de ellos. Y bueno, pues el tema de los potenciales está bien, pero medio F. Y luego que te toquen estos cristales también, que se pueden medio farmear, tampoco sería un gran premio. Os deseo la mayor de la suerte a todos vosotros. Dejadme, como siempre, en la cajita de los comentarios qué os ha tocado. Si ya habéis conseguido al personaje deseado en esta máquina de deseos. Si estáis de acuerdo con mi clasificación que os he hecho de los personajes, ya sabéis que estamos abiertos a la crítica constructiva aquí siempre en el canal. Cruzamos los dedos y el canal de Yeezy os bendice. Que quedáis todos bendecidos para sacar la mayor de las fortunas en esta máquina de deseos. Así que sin más me despido. Ya sabéis, haceros miembros del canal si queréis una revisión de vuestra cuenta. Os voy a ayudar a mejorar y no sabéis cómo. Y aparte saldréis con vuestra cuenta en el vídeo de YouTube correspondiente. Y nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!